El Evangelio de San Lucas Hemos leído el Evangelio de San Lucas en el capítulo 5 y también hoy se nos sigue invitando a aceptar a Jesús de manera novedosa. Hoy nos trata y nos habla el Evangelio sobre el ayuno y sobre la novedad que trae Jesús para el mundo entero y para todas las generaciones. A Jesús se le cuestiona a través de sus actos o por sus actos por qué tus discípulos no ayunan, los discípulos de Jesús. Y Jesús responde con una parábola, con un marco comparativo. Bueno, pueden los amigos del novio ayunar mientras está el novio o se puede poner un retazo nuevo a una pieza vieja, ambas se pueden estropear. ¿Se puede depositar un vino nuevo en odres viejos? Tampoco. Aquí es la novedad del Evangelio. Cristo es la novedad. Y para vivir lo que el Señor Jesús nos enseña debemos cambiar muchas situaciones, hábitos que no nos ayudan a crecer en nuestra vida. La novedad de Jesús viene también con una mentalidad nueva donde debemos nosotros desestructurarnos para aceptar lo novedoso de Jesús con nuevos paradigmas. Las tradiciones que envejecen el alma debemos dejarlas de lado y aceptar lo novedoso de Jesús para poder gozar en nuestro corazón el verdadero Evangelio. Invitación para todos a que el Señor Jesús haga de nosotros seres renovados y transformados y que Él mismo a través de la acción de su Espíritu Santo nos dé la gracia de poder mirar en nuestro interior qué situaciones están envejecidas que no permitan la novedad de Jesús. Que Dios nos siga bendiciendo y que nos esmeremos por dejarnos tocar por su palabra y asimismo compartirla con los demás, con nuestro testimonio.